Muy buenas tardes, misionero Miguel Embudez Marín y todos los ministros, hermanos y hermanas que se encuentran con él allá en Torreón, México, y también a todos los que están conectados a través de Internet hoy sábado 21 de mayo de este año 2022. Y le agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos haya enviado en este tiempo a su ángel mensajero, William Soto Santiago, con el mensaje de piedra angular, el mensaje de gran voz de trompeta que nos ha llamado, nos ha recogido, nos ha juntado y así nos ha colocado en este tiempo final en la edad de la piedra angular, la parte del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo, lo cual ha estado siendo construido desde el día de Pentecostés hacia acá. En el día de ayer, anoche, estuvimos leyendo algunas porciones y unos escritos del hermano William y quedaron algunos, quedarían un montón, pero algunos de los que había para leer y deseo aprovechar y continuar esa parte de ayer ya que hermano Miguel me permitió estos minutos para saludarles y así pues que quede también estos extractos como parte de ese estudio de ayer para que así podamos ver todo lo que ese misterio de recogimiento de los escogidos, todo ese misterio podemos verlo a la luz de todo lo que habló el reverendo William Branham y también todo lo que nos dejó escrito allí nuestro amado hermano William Soto Santiago. es un misterio ese recogimiento, el recogimiento de los escogidos y en ese recogimiento de los escogidos podemos ver que ocurre para la etapa o edad de la piedra angular que es la etapa del lugar santísimo de ese templo espiritual. Nos dice en el mensaje de Cristo revelado en su propia palabra, nos dice ahora bien, se nos está haciendo tarde ahora, así que tenemos que darnos prisa y terminar. La Biblia entera es la entera revelación de Jesucristo, dejándose conocer el mismo en cada edad. Él mismo se hizo conocer en los días de Lutero como un fundamento, la iglesia, el pie, la pierna, como él lo hizo, como él hizo cuando el rey Nabucodonosor. ¿Usted se acuerda cómo él soñó aquellos sueños? Vino de la cabeza hacia abajo, ve, ahora él viene de los pies para arriba, ve, en el reino babilónico él mostró todos aquellos antiguos testamentos. Él vino de la cabeza para abajo hasta que él vino a ser Dios mismo llegando a ser carne al pie de la escalera. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento, él mismo se vuelve a traer de nuevo a la cabeza otra vez, la cabeza de oro para ser coronada. Y él allí escribe el reino gentil de la cabeza hacia los pies, el reino de Dios de los pies a la cabeza. Ve, mire, lo entiende, vea, Dios estaba en el principio y él se mantuvo bajando a través de profetas y así para abajo hasta que Dios mismo llegó a ser humano como nosotros, rectamente abajo al pie de la escalera. Un niño nacido en un pesebre, odiado, rechazado y un hombre perverso y todo lo que él era. Entonces, él comenzó a ascender, ir de los pies, él comenzó a construir la iglesia, la novia regresando de nuevo, volviendo y ahora saliendo en la piedra angular. Y escribe el hermano William, la piedra angular es igual la cabeza, donde todo se une junto y hace un gran cuerpo transfigurado de Jesucristo. Él escribe el cuerpo transfigurado de Jesucristo hoy. Dios es revelado en cada edad por su palabra prometida para aquella edad. Ahora, vamos a ver cuáles son algunas de sus promesas para hoy, mientras estamos cerrando con estas palabras. Ahora, Dios mismo se está revelando en el tiempo de la luz de la tarde. Y él escribe, y hoy en el tiempo de la luz de la mañana, la gran luz, Jesús, ¿qué vendría? Y en el mensaje de la simiente de la serpiente nos habla de eso, dice, ¿por qué Pablo mandaría eso después que había en la página 6? Dice, ¿por qué Pablo mandaría eso después que había sido hecho? Pablo dijo, aún si un ángel del cielo viniera y predicara cualquier otra cosa, sea anatema. Ahora usted dice, ¿tenemos nueva luz sobre ellos? No, no la tienen. Eso es con lo que el diablo vino a Eva. ¿Alguna nueva luz? Ustedes no necesitan ninguna nueva luz. Ustedes necesitan caminar en la luz que Dios ya ha puesto aquí. Eso es todo. Y él escribe, la luz de la tarde vino para que en la mañana se camine en esa luz. Y ahí en el mensaje, en Velo Adentro, dice, en la página 20, que ese mensaje fue el que estuvimos leyendo ayer. Creo que tiene otro tema. Dice, página 20, Dios nos ayude en esta mañana a entrar a esa vida interior. Salga de ese lugar donde usted es zarandeado por cualquier viento de doctrina o por cualquier preñez que surja. ¿Acaso no sabe usted que la Biblia dice que en los últimos días vendrán hombres y serían como ángeles de luz? Y él escribe, ángeles de luz es igual a ministro. ¿De cómo tomarían venganza y los demonios, los ministros, son ángeles de luz? ¿No se da usted cuenta que Eva estaba buscando nueva luz cuando el demonio le habló y causó toda tumba, toda instrucción mental, cada presidio, muerte, angustia, niño hambriento, toda madre moribunda? Toda la madre moribunda, ella estaba buscando cualquier cosa nueva que pudiera encontrar. Oh, Dios, regrésame a la gloria de la chequina. Llévame contigo al velo interior. Yo estoy satisfecho con Jesús, Señor. Permíteme desaparecer y encontrarme en ti. Entre el velo interior donde todos, en donde todos estos alaridos del mundo. Y él escribe, hace un dibujito de la pirámide y pone lugar santísimo. Velo. Y sigue acá en el mensaje de Cristo revelado. En su palabra dice, en la página 41. La Biblia predice que vendría un tiempo exacto al cerrar el tiempo que el sol saldría y habría luz de la tarde. Nosotros sabemos eso, no es así. Nosotros somos, nosotros quienes estamos familiarizados con nuestro mensaje hoy del Señor Jesús, creemos que habrá una luz en la tarde. Y esta luz de la tarde, seguramente la gran luz vendrá cuando Jesús mismo será manifestado aquí en la tierra. Oh, arriba en los cielos, dice Edad de la Piedra Angular, llevándose su novia. Y entonces el milenio será establecido. La gran luz, escribe la gran luz, que vendrá la manifestación de Jesús. Y más abajo dice, ahora, aquí que vamos a leer algunos de estos, estas escrituras aquí, ahora en la luz de la tarde, en la luz del atardecer viniendo, ahora notamos que tenía que ser la misma luz, y pone Quinto Elías, que habría en la mañana, porque no hay un sol en la mañana y otro sol en la tarde. Es el mismo sol, el mismo sol que es en la tarde, pone Elías, es en la mañana, el mismo en la mañana como el de la tarde. Ahora, ahora dijo de él mismo, del mismo día, el día entre ese tiempo será un poco como, como un día oscuro funesto. No podrá ser llamado día o noche entre eso. Vea, esa es la formación del cuerpo, desde los pies subiendo hacia arriba. Y escribe, el sol de la tarde será el de la mañana. Cuando él estaba aquí en la tierra, él era un hijo, la semejanza, dice, el cuerpo de carne. Entonces, él fue muerto. La iglesia tomó su lugar en martirio, y pasó a través de la edad de los curantismos. Vea, y comenzó a construir en el fundamento, viniendo hacia arriba. Entonces, ¿de dónde viene la vista? En el tope de la cabeza. Vea, esa visión de Nabucodonosor, viéndolo bajar del principio de la edad gentil, antes que la sangre fuera derramada por ellos, y fuera hecho un pacto. Eran prosélitos por él, pero note que eso bajó, bajó hasta el fondo en símbolo. Ve, lo trajo hacia abajo. Entonces, ello comenzó de nuevo, regresando. La iglesia regresó de los pies, subiendo. Ahora está en el tiempo de la cabeza. Tiempo de la cabeza. Ahora, noten la luz. Usted no puede ver con sus manos, sin embargo, es parte de su cuerpo. Usted no puede ver con los oídos, sin embargo, puede oír. Usted no puede ver con la nariz, sin embargo, olfatea. Usted no puede ver con sus labios, aunque eso habla, ve. Eso fue la edad pentecostal. Pero ahora es el tiempo del ojo, la vista, ve. Ahora, no hay ni una facultad movible después del ojo. ¿Es eso correcto? Lo próximo es la inteligencia, lo cual es Cristo mismo, que controla el cuerpo entero. Que controla el cuerpo entero. Ningún movimiento. Y el hermano William escribe silencio. Ningún movimiento después de eso, ve. Todo lo otro se ha movido, ve. Mueva sus pies, mueva sus músculos en sus piernas, mueva todo. Mueva sus oídos para mover su nariz, sus labios, y así sucesivamente. Pero después de sus ojos, no hay nada. Él escribe solo silencio. No hay nada que se mueve. Por eso es que ellos reclaman que el hombre se pone calvo rápido. ¿Es por qué? Es porque, ve, no hay ningún ejercicio para desarrollar los músculos en el cabello y cuero cabelludo, ve. Y no tiene ningún capilar para que ellos puedan llevar sangre allí. La sangre no pasa a través, ve. No sube. Y suple sangre. Naturalmente, la raíz del cabello viene por sangre. Y ahora encontramos que esa parte de usted, no hay nada más allá del ojo. Y él escribe, no hay sangre en la edad de la mente. Y sigue diciendo, ahora veamos, habrá luz como al mediodía, en el tiempo de la tarde. ¿Para qué es enviada la luz? Para que usted pueda ver dónde usted está. Para que usted se pueda mover. ¿Es eso correcto? Ver dónde usted está. Habrá luz como en el tiempo de la tarde. Ahora, nosotros tomamos eso ahora y lo comparamos con Malaquías 4. Él prometió que habría luz nuevamente en el tiempo de la tarde, ve. Es aquí, yo se envío el profeta Elías y él restaurará a los hijos, a los padres y los padres a los hijos. ¿Es eso correcto? No sea que yo venga, y escribe con Moisés y Elías. Y hiera la tierra con maldición. Escribe las plagas en la gran tribulación. Y abajo escribe los días comienzan y terminan en la tarde. A la caída del sol y toda dispensación, y lo abrevia, y toda dispensación, de seguro, y toda dispensación también es en la tarde. O la dispensacional, lo que escribe allá. Y sigue aquí diciendo, ahora, vamos a tomar a Juan, San Lucas 17, 30, y observe lo que Jesús profetizó allí, diciendo que como fue los días de Sodoma, será de nuevo. Ahora acuérdese, note, esto es en el tiempo en que el Hijo del Hombre, y pone el Espíritu Santo en un profeta, sería revelado. El Hijo del Hombre siendo revelado. Ahora, el Hijo del Hombre fue actualmente revelado potencialmente, sólo por unos cuantos momentos allí, sólo antes que Sodoma fuera quemada. Ahora, aquel hombre fue Elohim, aquel era Dios, y Jesús es Dios, y Dios fue revelado potencialmente allí mismo, por unos cuantos momentos para hablar con Abraham, en la investigación de juicio, sólo por un corto tiempo. El Hijo del Hombre, Elohim, lo pueden ver, Iglesia, el Hijo del Hombre, Elohim, fue revelado sólo por unos cuantos minutos, para la próxima mañana, ella fue quemada. ¿Cuándo? Antes que el sol se pudiera levantar de nuevo, y él escribe, en Israel. Así que no puede quedar ninguna organización, ninguna organización, ni tampoco pueda haber más adelantos de los que hay ahora, porque ella arderá, escribe, antes del día milenial, antes que el día salga de nuevo, y escribe, el sol por el este. El avivamiento terminó a través de la nación, escribe, USA. No habrá más avivamientos, escribe, en USA. Gran avivamiento arrastrador. Esta nación nunca lo recibirá. Usted quizás tenga reunión intelectual, pero yo quiero decir, avivamiento espiritual, lo hemos visto todo. Espero que lo estén gastando. Lo estoy diciendo de una manera que yo espero que usted lo capte. ¿Ve? Se terminó. Y él escribió, Sodoma y Gomorra, para la mañana fue quemada, antes del sol salir. Sigue diciendo. Un buen ministro dijo hace algún rato, dijo, hermano Brannan, si yo solo pudiera tener el gozo del Señor en mi corazón. Yo dije, hijo, el avivamiento ha terminado, ¿ves? Ahora el estabilizador ha sido puesto en el barco. Grandes olas espantosas están aquí delante de nosotros. Pero sabemos que más allá de aquella ola, allá nos estamos acercando a la orilla. ¿Ves? Nos estamos acercando a la orilla. Solo quédese firme. Hay una parte que el hermano William, en una nota, escribe. Dile al pueblo que marche. Éxodo, pone Josué 3, dice, las puertas del Mar Rojo y también la del Jordán se abren al tocar las aguas en los pies de los sacerdotes. ¿Cómo se abren las puertas eléctricas en los centros comerciales, tiendas, bancos, ascensores, trenes, etcétera, al caminar adelante, frente a ellas? Porque tienen sensores que las hacen funcionar. Dice, grandes olas espantosas están aquí delante de nosotros. Pero sabemos que más allá de aquella ola, allá nos estamos acercando a la orilla. ¿Ves? Nos estamos acercando a la orilla. Solo quédese firme. Solo quédese en la palabra. Quédese con Dios. No importa cómo usted se sienta, lo que sea. Quédese recto con la palabra. Deje que se quede firme. Cuando usted vea todas estas grandes viejas nubes alrededor de nosotros, y tempestades llegando, y bombas atómicas, y todo lo demás de lo cual están hablando, pero nuestro estabilizador es directamente recto en la palabra de Dios. Dios dijo que estará aquí, y nosotros pasaremos por encima de cada uno de ellos. Sí, iremos directamente por encima de ellas. Él escribe, las olas. Y abajo escribe, las puertas a la tierra prometida se abrirán. Y hace un dibujito de la pirámide y pone la flecha hacia la piedra angular. Sí, verdaderamente ellas no pueden hundirnos. Ellas no pueden ahogarnos. Ahora, ese estabilizador ha sido puesto en el barco. Y fíjense allí, nos dicen en el mensaje de la serpiente, el nacimiento de la serpiente, dice, en la página 7. Noten, yo digo que tú eres Pedro, y te daré las llaves para el reino. Y todo lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Todo lo que tú desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Ahora, él tenía que guardar su palabra. O él no era Dios. Y cuando él hizo esto, entonces, unos pocos días después, él fue crucificado, levantándose y ascendió al cielo. Y Pedro abrió el evangelio en el día de Pentecostés. ¿Lo hizo? Seguro que él lo hizo. Ahora, todos ellos estaban mofándose de él, porque ellos estaban llenos del espíritu. Eran llamados herejes, santos rodadores o alguna clase de nombre como eso. Y aún se reían y decían, están llenos de vino nuevo. Y Pedro, parándose en medio de ellos, alzó su voz y dijo, varones y hermanos, oíd mi voz, oíd mis palabras y atiéndanme. Estos no están ebrios como suponéis que están. Esta es solo la hora tercia del día. Pero esto es lo que habló el profeta Joel. Y acontecerá en los posteriores días que yo derramaré mi espíritu. Y lo que él haría sobre sus hijos, sus hijas, y escribe escogidos. Sus siervos, y escribe 144.000. Y así sucesivamente en el día. Cuando ellos comenzaron a oír esto, fueron compungidos en sus corazones. Porque oían a un hombre que no sabía su ABC. Y aún así, ellos tenían que percatarse de él. Y sabían que tenía algo ardiendo dentro de sí. El Espíritu Santo. Detenerte. Detenerle. El Espíritu Santo. Detenerle. Pues sería como tratar de apagar un fuego en un edificio seco en un día de mucho viento. No podrías hacerlo. Él estaba lleno con el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo él ahora? Ellos decían, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, Pedro, ten cuidado. Tú tienes las llaves del reino. Y cuando Jesús se levantó al tercer día, él no tenía las llaves. Y el hermano William escribe revelación. Cuando Jesús se levantó al tercer día, él no tenía las llaves del reino de los cielos. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y el infierno. Pero no las del reino. Porque le habían sido dadas a Pedro. Ahora él dijo, Pedro, todo lo que tú desates en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Aquí él está parado con las llaves para abrirle al mundo esta cosa bendita. Él tiene las llaves en su mano. Y ellos estaban preguntando, ¿qué podemos hacer para ser salvos? No importa lo que el apóstol dijo o quisiera, Dios tiene que reconocerlo en el cielo. Si él dio esa autoridad. Y él pone el cetro. Y vean lo que ocurrió allí, en ese día de Pentecostés. Donde la puerta de la dispensación de la gracia fue abierta ese día porque Pedro allí tenía las llaves. Y fíjense cómo él nos dice allí, en el mensaje que Cristo revela en su propia palabra. Dice que las puertas a la tierra prometida se abrirán. Ahora, para abrir las puertas, uno tiene que tener una llave. Y alguien tiene que tener esa llave para poder abrir esa puerta. En el mensaje, el ángel del pacto, engrandeciendo a Josué frente al Jordán, predicado el 31 de mayo del 2009, aquí en calle Puerto Rico, dice... Porque... Un poquito antes... Dice... Y ahora es el Espíritu Santo el que ha estado llevando a cabo, el que ha estado llevando a la tierra prometida del reino de Dios, que está en la esfera espiritual. A millones de seres humanos que han estado recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Y será el Espíritu Santo el que nos llevará físicamente también a la tierra prometida, transformando nuestros cuerpos y resucitando a los muertos creyentes en Él. Cristo, en Espíritu Santo, estará haciendo esa obra. ¿Y quién es el que estará haciendo esa obra? El Espíritu Santo. Y ahora, Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, de la siguiente manera. Y lo vamos a ver, y lo vamos a leer, para que tengamos... Veamos esa secuencia en la línea profética del nombre de Dios y de lo que estará pasando en este tiempo final. Porque es el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Cristo en su cuerpo angelical todo el tiempo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, velándose a través de los seres humanos, a través de seres humanos, de profetas. Porque no hace nada si no es a través de personas, de seres humanos, que son llamados profetas en el Antiguo Testamento. Y más adelantito, en este mismo mensaje, dice... Como estuvo con Moisés, Dios a través del ángel del pacto, le dice a Moisés y le dice a Josué, estaré contigo. Así también estará el Señor por medio de su Espíritu Santo en el mensajero del día postrero. El pueblo hebreo va a ver eso. Y también la iglesia del Señor Jesucristo va a ver esa manifestación. Y la parte culminante de esa manifestación va a ser en el cumplimiento de una gran carpa catedral. Para que tengan una idea de lo que va a estar siendo llevado a cabo en el programa de Dios. Bueno, que estén pendientes de esto. Esto ahora dice... Y eso que leímos anteriormente, para que vean esto. Dice... Es importante que todos ya hayamos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si hay alguno que todavía no lo ha recibido... Esto fue, recuerden, en el 2009. Y si hay alguno que todavía no lo ha recibido, hágalo lo más pronto posible. Porque el tiempo se está acabando. De un momento a otro, Cristo como sumo sacerdote saldrá del trono del Padre. Y ya no habrá más intercesión en el cielo con la sangre de Cristo por los pecados del ser humano. Ya él estará como león de la tribu de Judá. Como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y entonces dirá... El tiempo ya no es más. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Ya ahí, Cristo en Espíritu Santo. Fíjense en eso. Cristo en Espíritu Santo, en Apocalipsis 10. Descendiendo con el librito abierto en su mano. Y ya ustedes saben lo que ocurrió. En ese tiempo, cuando él habló eso del librito. Apocalipsis 10. Descendiendo con el librito abierto en su mano. Proclamará que el tiempo habrá terminado. Y lo escucharemos. Proclamándolo por medio del velo de carne que él tenga para ese tiempo. Y será el ángel del pacto hablando por medio de carne humana a su pueblo. Pues Cristo, el ángel del pacto, es el Espíritu Santo. El cual ha estado en medio de su iglesia. Así que podemos ver lo que se aproxima en medio de la familia humana. En medio del cristianismo y también en medio del judaísmo. Y también en medio de todas las naciones. Estamos frente. Estamos realmente más cerca de nuestra redención. De la redención del cuerpo. De la transformación de nuestros cuerpos. Y la resurrección de los muertos en Cristo. Estamos más cerca de lo que podemos pensar. Por lo tanto, tengan todas sus vidas arregladas con Cristo. Y ahí dice. Los que no lo han recibido lo más pronto posible. Hágalo. Porque ya queda muy poco tiempo. Así que vean ustedes como Dios. Obra y ha obrado en el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento. Por medio de seres humanos. Porque es el ángel del pacto. El Espíritu Santo el que obra. Y hace la obra en cada edad o en cada dispensación. Y en este tiempo. Es de la misma manera. La obra la hace el Espíritu Santo. Pero él tiene que usar un velo de carne. Para poder hablar. Todas las cosas que estarán siendo cumplidas. En este tiempo. Por eso vuelvo y le repito. Allí lo que dice. Y lo escucharemos. Proclamándolo. Y entonces uno dirá. ¿Quién estará proclamándolo? Como los creyentes del hermano Abraham. Creo que el hermano Miguel habló algo hoy. Que dijo que. Ellos están esperando a que venga. El hermano Brana. A predicar los truenos. ¿Ven? Pero. Dios siempre obra por medio. De un velo de carne que esté. Vigente en el tiempo. En donde Dios va a cumplir. Esas promesas que Dios tiene para ese tiempo. Y por. Vamos a decir por lógica. Tiene que ser. Una persona. De carne y hueso. Un velo de carne que esté. En ese tiempo. Para poder que. Dice. Y lo escucharemos. Proclamándolo. Por medio del velo de carne. Que él tenga para ese tiempo. Y quien será el que estará hablando así. Y quien será el que estará diciendo y hablando. Será. Dice y será el ángel del pacto. Hablando por medio de carne humana a su pueblo. ¿Ves? Pues Cristo. El ángel del pacto es. El espíritu santo. El cual ha estado en medio. De su iglesia. Por eso es un tiempo. De. Estar. Con nuestros ojos espirituales. Bien abiertos. Para. Que en este tiempo. No se nos pase por encima. La obra que el espíritu santo de Dios. Estará haciendo. Y está haciendo. Y continuará haciendo. En medio de la iglesia. Para. Estar. Ahí frente a esa puerta. Para abrir esa puerta. Hacia. La tierra prometida. Del nuevo cuerpo. Que dice. Las puertas. A la tierra prometida. Se abrirán. Y alguien. Las tiene que abrir. Bueno. Que Dios les bendiga. Dios les guarde. Muchas gracias. Mano Miguel. Por esta oportunidad. Que me permites. Saludarte. Y saludar a todos los ministros. Y. Así. Aproveché y leí. Algunos extractos. Que tenía para ayer. Pero para que no se fuera tan largo. Pues lo dejé. Para entonces hablarlos. En el día de hoy. Que Dios. Nos bendiga. Que Dios nos ayude. Porque. Nosotros lo que deseamos. Es estar preparados. Estar listos. Para así. Recibir. Todo lo que el Señor tiene. Para cada uno de nosotros. Y cuando llegue ya. Ese momento. Del cumplimiento pleno. De la visión de la carpa. Este. Una iglesia. Perfecta. Delante de Dios. Con todo arreglado. Con todo listo. Para que así. La plenitud de Dios. Venga. En medio de la iglesia del Señor. Cumpla. Él. La promesa de la resurrección. Y cumpla también la promesa. De nuestra. Transformación. Y luego de 30 o 40 días. Y allí. Nos estarán. Siendo dadas. Las instrucciones. Para lo cual. Vamos a estar esos días acá. En este planeta tierra. En cuerpos eternos. Y glorificados. Ya luego de esa obra. Que. Haremos. En ese tiempo. Donde el hermano Granan dice. Que vamos a sacudir este mundo. Como nunca antes. Se habrá hecho. Y luego seremos así. Arrebatados. Para ir. Con él. A la cena. De las bodas. Del cordero. Así que grandes promesas. Nos esperan. Estamos ya. Por. Cruzar. El Jordán en seco. Por cruzar. Esas tempestades. Donde en este tiempo. El estabilizador. Nos está. Ayudando. Y Dios está colocando. Ese estabilizador. Que es la palabra. La revelación. Para. Que esas olas. Dice allí. Nos pasen. Vamos a ver. Como fue aquí. Si iremos. Directamente. Por encima de ellas. Dice por encima de esas olas. De las tempestades. De las bombas atómicas. Y todo lo que va a estar ocurriendo. En este planeta tierra. Dios nos sacará de aquí. Y seremos así. Llevados allí. A la cena. De las bodas. Del cordero. Dios te bendiga mucho. Mano Miguel. Dios te guarde. Y que Dios te siga dando. Mucha sabiduría. Entendimiento. Para continuar. En estos viajes. Que estás llevando a cabo. Para confirmar así. Continuar confirmando así. En la fe. De este poderoso mensaje. De edad de piedra angular. Que nos ha traído. En este tiempo. El ángel del Señor Jesucristo. William Soto Santiago. Buenas tardes.